Vale, termino de limpiar por aquí Y perfecto Si es que está todo Pero reluciente, reluciente Como mi calvita, eh, y me está llamando Oh Hola ¿Qué hace Nacho? ¿Nacho? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has asustado? Sí, es que me acabo de despertar Ah, ¿y qué tiene que ver eso con asustarte? Que me asusto con todo, estoy lo que Con lo que antes se diría Venga a pasar, chicos No vuelvas a hacer eso, eh El reto a tu lado Pues pone el reto de like, Maxi Pues todo el mundo tiene que reventar el botón de like Tiene que suscribirse y también tiene que comentar La palabra Maxi en los comentarios En tu canal, en tu canal, en tu canal, en tu canal Y en tu canal, en tu canal, en tu canal Y en tu canal, en tu canal, en tu canal Y en tu canal, en tu canal, en tu canal La palabra Maxi ¿Qué es Nacho? También, porfa, quiero atención Pero Nacho, por favor Tengo síndrome del protagonista ¿Ah, sí? ¿Qué bien, no? Venga, ¿dónde está Maxi? Hola ¿Qué has ido a hacer? ¿Por qué te vas para arriba? Ah, pues en el reto de like No, pero no es necesario que te vayas arriba A ver, chicos ¿Qué queréis? ¿Qué queréis de mí? Pelito, no tengo pelo Yo es que normalmente, pan, que le venía a preguntarte una cosa ¿Qué? Pregunta, suelta ¿Qué pasa? ¿Algún lugar donde se puede hacer un ritual? Un lugar Es verdad, ya me acuerdo, claro, claro Sí, sí, sí Esto ¿Conoces algún sitio donde se puede hacer algún ritual? No No, vamos a ver ¿Vosotros sabéis que el tema de los rituales no me gustan? Me dan cosas, me dan yu, yu, yu Mira, quitamos la mesa y las sillas Y lo hacemos Que no, que aquí no ¿Pero para qué queréis el ritual? ¿Qué vais a hacer? Pues mirad, es un ritual, ¿vale? Que me va a hacer rico y guapo A ver ¿No podemos hacer un ritual en tu casa, Pancry? No, en mi casa no lo doy rico Que aquí no se hace nada ¿Fuera? Pero, pero entonces nos acompañas, ¿eh? ¿Cómo que os acompaño? No, no, hombre No Va, Pancry, porfa, no sé qué Ah, yo rico y guapo No, pero primero yo, ¿eh? Eh, uf Yo, yo Pero, a ver, es que ser rico, guapo Y puedo ser también buen jugador ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, también Pues esto es lo que tú quieras, Pancry Pero hay que hacer el ritual y ver si funciona Bueno, eh Venga, Pancry, vamos a hacer un ritual, no es qué ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Un ritual? No sé qué Un ritual, no sé qué Voy a llamar a Elias, ¿vale? Pues porque estoy más seguro con él No sé, él sabe muchas cosas de estas No sé qué, no te rayes Él participará A ver, le llamo ¡Elias! Como volváis os reviento la cabeza ¡Fuera de mi casa! Elias, que somos nosotros ¿Has pensado que era el cobrador del frag? Pasa No, no, yo soy el cobrador del pelo Hola Hola, Elias Buenas Buenas Hola Elias, ¿vamos a hacer un ritual en tu casa? ¿Un ritual aquí? No, no sé qué No, hombre, que en la casa no vamos a hacerlo en la casa de nadie No, 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 no No, 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 no ¡Ey, fuera! No ¡Satanás, aquí no entras más! No, hombre, Masi No, no, Masi Pues ya te digo yo que a lo mejor te iba más Satanás Si no vuelves a entrar en mi casa ¡Fuera! Masi, vamos a ver Hazlo pues fuera No sé Pero Pankry, ¿tú qué haces dándoles ideas de eso? En el tejado de la casa de Pankry ¿Quién quiere hacerlo en mi casa? Que no, que no Que lo hagas aquí Venga, escúchame Y si lo hacemos en la puerta de la casa de Pankry ¡Noooo! Me enfado, eh Me enfado Destruyo la vida Venga, mira Vamos a hacerlo aquí mismo Venga, pero ¿Qué pasa? A ver Pankry, Pankry, Pankry Tú Coloca el círculo Quita, ¿qué hacen? Que están poniendo casas satánicas y luciferinas Ven, ven conmigo Pero esto me da mucho miedo Yo no lo paso mal ¿Pero esto qué es? No lo sé PlayStation, whatever Es que yo no sé qué es esto No sé qué Pero están poniendo velas Ven conmigo Pankry Vamos a verlo desde arriba Por lo menos No, no Mejor desde aquí Más lejos Invocamos a la línea del aro Seguro que puede ser peligroso No sé qué Mira ¡Eh! ¿Qué es eso? Que están jugando con fuego literalmente ¡Masi! ¡Masi, que más cuidado! ¡Masi, que más cuidado! ¡Aléjate, Nacho! ¡Nacho, aléjate! ¡No te olvides de las palabras, Nacho! Espera ¿De qué es el ritual, Pankry? Para ser rico y guapo No sé qué, China, 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 no sé qué ¡Ah! ¡Se cae mal! ¡No puede ser! ¡Nuestro amigo Nacho ha muerto! Y ahora para adentro, bien ¿Cómo que ahora para adentro? ¡Le da igual todo! ¿Qué ha hecho? ¿También? No lo usé Elías Elías ¿Qué ha pasado? ¡Ey! ¡Uy, po! ¿Qué es eso? ¡Eh, Nacho! ¿Tienes la voz grave, Ronca? No Me he muerto, no sé qué He spawneado Ah, vale, perfecto ¿Y quién tiene la voz grave, entonces? ¡Mirad, arriba! ¿Cómo que arriba? ¡Arriba! ¡Espa... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Spiderman? Ah, no ¿Pensabas que era Spiderman? Yo la veo ¡Es muy malvado! ¡Casi.exe! ¡Enhorabuena! Encima de la farola ¡Es demasiado malvado, chicos! ¿Qué parte del PowerPoint hago? ¡Ja, ja, ja! Yo soy el yenga.no sé qué Vengo a acabar con todos ¡Ja! Bueno, chicos Ya llegó a más y.exe No sé qué Vámonos, ya acabó el vídeo Si me llevas pronto Te lo agradezco, la verdad Espera, Lía No digas eso ¡Vive! ¡Ah, bomba de humo! Es que estoy aprendiendo a ser tuitero ¡No! Vaya tirada de bomba de humo ¡Masi.exe! También te lo digo No sé qué Oye, bueno, chicos Vamos a ver un .exe Oye, ¿dónde está el más y normal? ¿Dónde está el más y normal? Ya no existe ¿Dónde está el más y normal? ¡Esto es por el ritual! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Ande está el más y normal! Espérate, espérate Más y normal Lo hace una enseñanza, chicos Por eso hay que hacer rituales Porque luego Pasan cosas malas Que uno no espera Y además luego Se os queda un espíritu dentro de casa O lo que sea Y verás tú qué gracia Claro, vuestra madre Tendréis que llamar entonces A la oscura Además de que es pecado, eh Pecado, efectivamente Es pecado Claro que es pecado Es pecado capital invocar a los muertos Capital, no Pero un pecado sí Capital La capital de España Madrid Pero anteriormente fue a Barcelona Ya Y cierto día ¿Hasta qué fecha era? ¡Eh! ¿Qué ha hecho? ¡Claro que es malvado, chicos! ¡Ja, ja, ja! A ver Más y no sé qué Vuelve a la normalidad Tú eras mi amiga Nuestro amigo No sé qué Buena onda Tal Lo que ha dicho Nacho Con su faceta de tuitero No sé qué Está bastante bien Realmente Tal no sé qué Cambia, no me tires fuego Más y que me muera No sé qué Chicos, tiradme Vale, vale, vale Vamos a intentar recuperar a... Sígueme, sígueme, sígueme Salta Me he caído Mira, justamente te he dicho que saltaras Espera Vamos, por el barril Ahí está Bien Sígueme, sígueme Hay que ir a casa de Más y... Vale, vale Vamos a la casa de Más y... Vale Nacho Tú entré tenlo Hay que conseguir plátanos de Canarias Vale, vale Perfecto, perfecto Vale, vale Oye, chicos Una cosa Cuando se haga de noche El Masi.exe se volverá todavía más malo No lo sé Podemos intentar traerlo a la normalidad Y si vemos que no funciona Pues le hacemos una trampa o algo Vale, vale Hola, chicos Se puede olvidar tal, no sé qué ¿Dónde puede tener plátanos Masi? Yo lo sé Venidme, acompañadme Aquí hay un hueco Ya está Aquí hay Tiene plátanos Espérate, se ha ido la luz Bueno, a lo mejor aquí está hueco Eres tú en la cabeza Chicos Dejad de discutir Que se ha ido la luz Que es de noche Pero entonces no se ha ido ¡Oh! ¡No, no, no, no! Que no me... La Virgen María Dios, que me ha dejado medio corazón ¡Eh! ¡Me dio, me dio! ¡No, ha matado! ¡Habado a su gato! ¿Cómo que ha matado a su gato? ¿Cómo que ha matado a su gato? Agarre el ADN Para revivirlo Vale, me tendré que llevar esto Chicos Vale, Panker Yo le voy a bailar una canción Y tú le tiras plátanos Para intentar Vale, dame plátanos Chicos ¿Qué quiere el otro? Creo que solo podemos parar esto Cantando el Doryme Espérate, vamos a intentar otra cosa, Nacho Toma, toma, toma Andeltais En la casa Vale, dime que me atienda Dime que me atienda Vale ¡Masi.exe! ¡Con todo lo que hace Masi! ¡Masi.exe! ¡Danos un segundo! ¡Danos un semalao! ¡Punto.exe! ¡Danos un segundo! ¡Escucha, Elías! ¡Tiene algo que decirte! ¡Mira, Masi! ¡Masi! ¡Sarandonga! ¡Que chévere! ¡Que chévere! ¡Sarandonga! ¡Que chévere! ¡Que chévere! ¡Mira, hay plátanos! ¡Espera, Pankeril! ¡Que chévere! ¡Que chévere! ¡Sarandonga! ¡Que chévere! ¡Que chévere! Da igual. Si estoy hecho de un ADN de Yunque. ¡Atrás todo el mundo! ¡Tipos! ¡Dóreme! ¡Interimum! ¡Hay que tirarlo en plátano por tu a poco! ¡Dóreme! ¡Ameno! ¡Ameno! ¡Lachiré! ¡Lachiré! ¡Ah! ¡Dóreme! ¡Soy inmortal! ¡Lo vas a conseguir acabar conmigo! ¡Ameno! ¡Ay, pues ya está! ¡Ha funcionado! ¡Impera a mí! ¡Ameno! ¡Espera que chévere a dos estribillos, eh! ¡Sólo con el Precharus! ¡El Precharus! ¡Impera a mí! ¡Soy inmortal! ¡Perfecto! ¡No sé qué! ¡Bueno, pues chicos! ¡Lachiré! ¡Lachiré! ¡Oh! ¡A veréis! ¡Dóreme! ¡Pero que ahora tenemos que traer a Masi! ¡Y cómo lo hacemos! ¡Ah, eso! ¡Nada! ¡Dame un! ¿Ha tocado algún plátano? ¡Eh! ¡Sí, ha tocado! Creo que este plátano ¡Dámelo! ¡Toma! ¡Dóreme! ¡Vale, un momentito! ¡Vale, perfecto! ¡Amenadorime! ¡Oye, Nacho, que ya se ha ido! ¡Ah! Perdón, es que entró un bucle, tío Y la canción me gusta mucho ¡Ya, pero que lo hemos derrotado, Nacho! ¡Has subido de algo! ¡Que eran nuestros amigos, tío! ¡Que se han muerto! ¡No, pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Y ya tienes a Masi! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Han de estar Masi! ¡Masi! ¡Masi! ¡Viva Masi! ¡Masi! ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Has aprendido la lección? ¿Qué no vas a volver a hacer? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero por qué me pegas! ¡Que me duele! ¡Ah! ¡Masi! ¡Que sepas que has matado a tu gata! ¿Sí? ¿Cómo que es verdad? ¡Sí! ¡Todo el carril! ¿Lo has matado tú? Pero aquí tengo su ADN, no te preocupes ¡Hay un montón de pelo! ¡No! ¡No! ¡Mi gato! ¡Pero si es facilísimo traerla de vuelta! Bueno, pues nada, chicos Hoy hemos aprendido una lección Y es que no hay que hacer rituales en Minecraft Yo voy a seguir ensayando ¡Masi! ¡Se convierte en magi.exe! ¡Laris, man! ¡Masi! 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 ¡Masi!